Bueno, pues estamos con Antonio Sánchez Carrasco, presidente de Loca, Club de Fútbol Base de División de Honor. Un año más, tradicional, cena de Navidad. Bueno, para agradecer el trabajo que se está desarrollando desde el club, ¿no? Y sobre todo los monitores, ese trabajo que están haciendo. Sí, siempre en estas fechas nos juntamos todos los entrenadores y todos los bienvenidos y amigos nuestros de políticos, prensa, todo en general, todo el mundo que forma un poco parte de nuestra familia. Y bueno, un año más, gracias a Dios, pues nos hemos reunido y hemos pasado un buen rato y hemos hecho denotar este club en el que también estamos y en el que también funciona ahora mismo. La mejor, la mejor que se puede tener. Ya a nivel deportivo de haber conseguido todas las categorías, de haber mantenido el División de Honor, que ya es un exitazo, y de poder competir las categorías como estamos intentando hacer, cosa que no es nada fácil, pues nos enorgullece de que estamos haciendo un trabajo consolidado y efectivo a la vez, ¿no? Y eso nos congratula de poder celebrarlo. Ahí, con el tema del pase, ¿no? Porque tiene toda la categoría de los equipos creciendo cada vez más. Sí, pues que están creciendo cada vez más. Y además están teniendo las posibilidades de poder desarrollarse como futbolista, porque gracias al buen trabajo deportivo, bueno, podemos tener todas las categorías donde las pueden disfrutar y competir. Y al final el futbolista es verdad que en mejores categorías mejor se hace el futbolista, ¿no? Los entrenadores mejoran, los futbolistas mejoran, y le damos la posibilidad al futbolista de poder salir y dedicarse al fútbol, ¿no? El año pasado eso nos pasó en División de Honor, que pudieron salir muchos críos a jugar, por lo menos a dedicarse a ellos lo que les gusta. Y este año, pues bueno, el papel está siendo también muy bueno y esperamos aprovecharlo. Lo que tenemos siempre es formación o educación. También estamos viendo los últimos años que cada vez están saliendo más chavales hacia las técnicas importantes del fútbol español. Para nosotros, ¿no? Sí, no podemos evitar que en el fútbol también hay competición. Es verdad que al principio es una formación, es una educación, son valores, pero luego no dejas de competir ya ha pasado una edad. Cuando ya pasas a una competición, pues bueno, ya te mueves en ambientes donde el fútbol es más serio, más profesional. Y bueno, hemos tenido futbolistas que están muchos en tercera división e incluso futbolistas en otros clubes importantes de segunda, de primera división, ¿no? En filiales y juveniles. Y bueno, y futbolistas que tenemos en Villarreal, en Valencia, en Almería. O sea, cada vez Lorca está más en el ojo de muchísimos ojeadores, ¿eh? Yo lo que este año estoy siguiendo más todavía la categoría divisional un poquito más, voy a campos por ahí, cada vez hay más gente interesada en futbolistas nuestros. ¿Y algo necesario era algo que se estaba reclamando en los últimos años? ¿Ya ha empezado a disfrutar de ese momento? ¿Hace que ha ocurrido en Lorca? Sí, aquí como sabes, hemos podido lanzar un dardo un poquito a los políticos y al alcalde un poquito de que Lorca en general demanda un pelín más de sitios deportivos para poder desarrollar un poquito todos los deportes y en general el fútbol, ¿no? Ahora vamos a poder disfrutar después de un montón de años, 17 años, sin poder cambiar el césped del casuco, poder tener ese campo que todo el mundo necesitamos, ¿no? No solo nuestro club, sino otros muchos. Y bueno, estamos muy contentos de que en poco tiempo se va a poder utilizar de él y que podamos tener un desahogo. Pasan los años, sigue la institución confiando en Anteo Sánchez Carrasco, bueno, en el profesional, ¿te ves con fuerzas todavía? Sí, a mí esto me ilusiona. Me ilusiona sobre todo el ver la gente que rodea, ¿no? La gente que me rodea, la gente que venís. El ver esa confianza en mí, pues bueno, imagino que yo transmitiré también esa seguridad o esa confianza un poco en la gente y me siento contento y orgulloso de que la gente confíe en mí, en esa posibilidad social. Yo no soy de aquí, pero me siento lorquino. Estoy muy contento de poder entablarme con muchos amigos en esta cena y bueno, de estar vinculado al fútbol, que ha sido mi vida, mi pasión, por lo que yo estoy en Lorca, ¿no? Entonces, bueno, si hago algo bueno y socialmente puedo ayudar a la gente, pues me siento contento con ello. Yo, mi deseo, ya por los años que uno va cumpliendo, es la salud de los míos, la salud de mi gente, la salud de mis amigos, la salud de, en general, de toda la gente, porque sin ello posiblemente no habría otra cosa, ¿no? Entonces, yo, salud, una desdicha importante para mi club, mucha suerte y que no haya ningún lesionado sobre todo. Gracias.